Jueves, las noticias siguen dando de qué hablar, el caso Cabeza de Vaca es el que sigue llevándose los titulares de los noticieros y de los portales de internet, así que vámonos con las noticias, yo soy Enrique Legorreta y esto es Hoy en Regeneración. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que todos los miembros de mexicanos contra la corrupción y la impunidad están en contra de su gobierno, por ello reiteró que no va a permitir ninguna actitud enjeresista porque México no es una colonia o un protectorado, sino un país libre, independiente y soberano. Durante su conferencia mañanera, el primer mandatario señaló que por eso se está en la espera de que el gobierno de Estados Unidos aclare por qué entrega dinero a mexicanos contra la corrupción, grupo político opositor de su administración, ya que continúa el financiamiento a pesar de que hay un proceso electoral en el país. Además, mencionó que está de acuerdo en que vengan observadores de organismos internacionales para presenciar las elecciones del 6 de junio. La Organización Mundial de la Salud informó que todas las vacunas aprobadas hasta ahora son efectivas contra todas las variantes de SARS-CoV-2 descubiertas, sin embargo, destacó la importancia de ser prudentes porque la pandemia seguirá en evolución, por lo que permanecerá la incertidumbre. En conferencia de prensa, el director regional de Europa para la OMS, Hans Henry Klu, aseguró que todas las variantes del coronavirus responden ante las vacunas disponibles y aprobadas. La OMS mantiene la observación de la evolución de las cuatro variantes más preocupantes. La primera es la que se detectó en Reino Unido, aunque la hindú se registró en 26 de 53 países que conforman la región europea. Maru Campos, candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua, acusada de recibir sobornos millonarios por asignar obra pública a varias empresas durante su gestión como alcaldesa en Chihuahua, ordenó pagar más de 2 millones de pesos a la empresa Clio, propiedad de Enrique Krause. Maru Campos, que actualmente es investigado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por Delitos de Cohecho y Usen Debido de Atribuciones y Facultades Ilícitas tras haber sobornado a proveedores durante su gestión como alcaldesa de Chihuahua, de acuerdo con el MP de aquella entidad, pagó 2 millones 378 mil pesos al empresario Enrique Krause por un video que dura 45 minutos. Maru Campos, que tiene una docena de amparos por los derechos de cohecho pasivo, ordenó a su entonces coordinador de comunicación social en el municipio de Chihuahua, Ignacio Davila Mora, que detallara el contrato en favor de la empresa de Krause con Javier Lara Bayón, director de publicaciones de Clio y representante legal del ingeniero nacionalizado español. Para más información visita nuestro sitio y verifica todo lo que te estamos comentando. Luego de 11 días de conflicto, Israel y Hamas acordaron un cese al fuego a lo largo de la frontera de Franja de Gaza, mismo que iniciará a partir de las 2 de la mañana del viernes 21 de mayo de 2021. De acuerdo con la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el Gabinete de Seguridad del país Medio Oriente votó a favor de una tregua sin condiciones. Aceptaron la iniciativa egipcia de un cese al fuego mutuo y sin condiciones, mencionó. Cabe mencionar que el acuerdo entre Israel y Hamas llegó solo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instara al primer ministro israelí a buscar una reducción rápida de la violencia en medio de las ofertas de mediación realizadas por Egipto, Qatar, Alemania, Francia y Naciones Unidas. La modelo empresaria Kendall Jenner incursionó en el negocio de tequila, pero en redes sociales fue blanco de críticas por apropiarse de la cultura mexicana. Usarios la llamaron hipócrita por adoptar un aspecto tradicional y grabaron comercial en una finca de agave de Jalisco para promocionar su producto, el tequila 818. Esto provocó mucha molestia entre los internautas, quienes la señalaron por explotar la imagen de los campesinos e incluso algunos pronosticaron que su negocio fracasaría, pues no es una buena estrategia mercadológica hacer enojar al pueblo mexicano. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene la razón la modelo o los internautas? Cuéntanos en los comentarios. Y los memes virales siguen dando de qué hablar en estas campañas políticas, así que mi querido productor Bolo, ¡córrete! Los videos, por favor. ¿Tiene que hablarle del sagrado matrimonio o su dios lo castigaría? Por, dijo Luis. Es normal que ya no quiera estar con vos ahora que estás a cargo de mí. Yo no sabía mucho cómo era la historia con vos, le explicó Julieta, sonriente. Tu tío me dejó antes de... You have to kiss Dolly. I don't kiss Dolly. Kiss her. ¡Quítame las manos de encima, changos mugrosos! ¡Pájalo, pájalo, pájalo! ¡Pájalo! ¿Lo va a conseguir, seguro? ¡Sí, lo va a conseguir! ¡No, que no cantabas, pajarito! ¡No, ya viene la... Hasta aquí la información, recuerden compartir este video, aquí van a aparecer nuestras redes sociales para que nos compartan, le den like, se suscriban a nuestro canal de YouTube y sobre todo nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que seguimos con el bloqueo de Facebook, así que ayúdennos a compartirlo en nuestras redes sociales, en su página de Facebook, todo lo que tenga que ser posible para llegar la información a todos sus seguidores. Yo soy Enrique Legorreta, ¡nos vemos!